La marcha de Zacatecas comenzó a tocar la banda Tengo listo mi caballo, yo comienzo la charriada Se arranca del partidero muy bonito un alazán Después de una buena cala vamos a arroz a pealar Los toros de los corrales no han dejado de dramar Mi cuaco ya está impaciente, tiene ganas de colear Antes de cerrar el ruedo demos paso a los colores Bonita en la escaramuza parece un ramo de flores Y mientras en los cajones hay que al toro pretalar Y al charro desearle suerte pues le toca ginepear Están listos los lazadores en la suerte de la terna Lazaron cabeza y patas, que bonita esta faena El jinete de la yegua ya se encomendó al señor Le siguen las manganas de un experto floreador Tanto a pie como a caballo causa gran admiración Al charro lo vuelve el arte y lo distingue su valor El paso de la muerte, la vida en una carrera Esta es la fiesta charra, orgullo de mi tierra A donde quiera que vaya llevaré en mi corazón Que ser charro es ser mexicano Y como México no hay dos A donde quiera que vaya llevaré en mi corazón De la noche te soñaba Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hoy, que sueño tan profundo es el amor Despierta mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hoy, que sueño tan profundo es el amor Pero que lindas son las mujeres Por Dios, Andito Porque donde está una mujer, está la gloria Despierta mamacita, ya no duermas Despierta mamacita, ya no duermas Despierta de ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hoy, que sueño tan profundo es el amor Cuando tu sangre hierve Y el corazón comprenda Y el corazón comprenda El mal que me causaste Porque en tus penas corre El veneno maldito Ponte me traicionaste Cuando te sientas sola Por falta de cariño Que ya nadie te quiera Caminarás errante Buscando mis caricias Buscando mis caricias Que con traición pagaste Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Música 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 Cuando nadie te diga Música 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 Yo como muchos me fui de bracero A ver si así A ver si así me cambiaba mi suerte Me había cansado de ser un minero Decían que allá se ganaban billetes Que fácilmente me haría de dinero Y esa idea yo llevaba en mi mente Música Con regocijo crucé la frontera Después vendría mi penar y fracaso Pues cuando quise volver a mi tierra Ya no tenía ni dinero ni trabajo Ahí lloré como nunca lo hiciera Y lo confieso para que me rasgo Mis pobres hijos con ansia esperaban Aquella ayuda que nunca llegó Y como yo ni una carta mandara Allá mi gente por muerto me dio Con el correr de los días y los años Hasta mi esposa de mi se olvidó Ese espejismo amigo querido Que no te engañen si tú quieres ir Este es el pueblo donde tú has nacido Nunca lo dejes morir a sufrir Vamos labrando la tierra mi hermano No la abandones es tu porvenir Música Ay Música Este es el pueblo donde tú has nacido Nunca lo dejes morir a sufrir Vamos labrando la tierra mi hermano No la abandones es tu porvenir Música Soy el indio Soy el indio Música Porque Dios lo hizo así Es mi tierra Hola Diego Tierra donde yo nací Es la cuna del momento Es la cuna del momento Cuando yo era un chiquitín Quince leguas adelante El cerrito El jazmín Quince leguas adelante Del cerrito Del cerrito Del jazmín El indio forma su casa En la falda de aquel ser Con sus paredes humildes De piedritas de hormiguero Con sus paredes humildes De piedritas de hormiguero Música El indio viene bajando Montado en su buen caballo Viene bajando del cerro Viene bajando hacia el llano Y viene cantando muy triste Que es el indio mexicano Viene cantando muy triste Que es el indio mexicano El indio forma su casa En la falda de aquel ser Con sus paredes humildes De piedritas de hormiguero Con sus paredes humildes De piedritas de hormiguero Música El indio viene bajando Montado en su buen caballo Viene bajando del cerro Viene bajando hacia el llano Y viene cantando muy triste Que es el indio mexicano Viene cantando muy triste Que es el indio El indio El indio El indio Mexicano Es el indio mexicano Es el indio mexicano Es el indio mexicano Es el indio mexicano Por tu culpa chiquitito Hoy que has perdido Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será Pensar en mí Ay corazón Por tu culpa condenado Hoy que has perdido Todo mi cariño Arrepentido Te encontrarás sin fe Pues fue tu culpa Pues fue tu culpa Por no haber sabido Darme la dicha De ser para mí Me parte el alma Solo el pensar Que cuando quieras volver a mí Aquel cariño que te ofrecí Ya se acabó Aquellos tiempos Aquellos tiempos no volverán Cuando en tus brazos me adormecí Y tu castigo siempre será Pensar en mí Dame la mano entonces Buenas noches Y buena suerte No debe haber tristezas En esta noche de despedida No quiero que te lleves Un mal recuerdo Por eso aunque yo sufra Voy a tratar de alegrar mi vida Le pediré al mariachi Que cante alegre Quiero que estés contenta La última noche que estás conmigo Y aunque de mí te vayas Tal vez pa' siempre Anudaré Anudaré Mi llanto Pa' que esta noche Se quede adentro Voy a cerrar Voy a cerrar los ojos Para no verte Cuando te vaya Y morderé Y morderé Mis labios Para que callen Mis sufrimientos Y cuando ya estés solo Cuando me duela Más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo En el recuerdo De nuestro amor Y cuando ya estés solo Cuando me duela Más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo De nuestro amor Destrozado Por la ausencia Repitiendo Voy tu nombre Llorando Triste Llorando Yo que siempre Fui tan hombre Aferrado De mi amor De mi orgullo Nunca más Podré buscarte Y aunque es mi amor Y aunque es mi amor Todo tuyo Desde el día Que me besaste Yo no sé Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves Si no vuelves A mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves Si no vuelves A mi lado Estrellita de la noche Que te vas Que te vas Estrellita de la noche Y aunque es mi amor Y aunque es mi amor Y aunque es mi amor Pero me voy a morir Si no vuelves Si no vuelves A mi lado Soy parrandero De medianoche Soy como el viento De Culiacán Me gusta el trote Y ver llover Mientras no caiga La manzanita De parrandero La pasaré Mientras no caiga La manzanita Noche con noche Amanecer Esas hurracas Que nunca hablaron No son pericos No pueden ser Son tecolotes Mientras no caiga Mientras no caiga La manzanita De parrandero La pasaré Mientras no caiga La manzanita La manzanita Noche con noche Amaneceré Mientras no caiga La manzanita La manzanita Ya está madura La manzanita Creo que no caiga Creo que muy pronto La cortaré Solo me falta Solo me falta Mover la rama Y hasta el juguito Le chuparé Si es que lo logro Adiós parrandas A ser feliz A ser feliz Me consagraré Mas si volara La palomita De parrandero La pasaré Mientras no caiga La manzanita Noche con noche Amaneceré Si te escribo es pa' que sepas que no te amo Recordarte las promesas que me hiciste Me dijiste que tú nunca olvidarías Las caricias y los besos que me diste El juramento de tu amor Parto los ingratos Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Parto los pérdulos Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Si te escribo no es que sea yo una rogona Ni que ande buscando modo de que vuelva Prefiero quedar Prefiero quedar para vestir los santos Que lidiar con un borracho parrandero Mujeriego como tú Parto los ingratos Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Parto los pérdulos Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Si te veo por la calle y no te hablo No insistiré No insistiré en que yo te corresponda Me perdona Si termino aquí la carta Pues la chancla que yo tiro No la vuelvo ya jamás a levantar Parto los ingratos Ya no te quiero Pa' que me escribes Si te olvidé Parto los pérdulos Tus juramentos Fueron mentiras Pa' que seguís Rallando el sol Rallando el sol Me despedí Me despedí Bajo la brisa Bajo la brisa Ahí Me acordé Me acordé De ti Llegando Al puente Del puente Me devolví Bañado En lágrimas Las que derramé por ti Que chulos son los que tiene esa mujer De conmigo Mujer Bonitos no Los que Tiene pan Quere Por ahí dicen Dicen que a mí me robó el placer, hay que esperanza que la deje de querer. Música Dicen que soy el más triste de aquí. Música Dicen que el sol no sale para mí. Música Dicen que el sol no sale para mí. Música Triste seré soportando la desgracia de seguir por un camino donde no encuentro destino porque no te encuentro a ti. Música Adiós, adiós, adiós. Música 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 Que Dios bendiga las dulces horas que pasé contigo, a nadie diga que por capricho te entregaste a mí. Música Música En tu triste locura, sé que no volverás por amor, a entregarme lo tuyo. Volverás cuando un nuevo dolor, haya herido tu orgullo. Sé que todo pasó para ti, como nueva aventura, y que fui uno más para ti, en tu triste locura. Sé que no volverás por amor, a entregarme lo tuyo. Volverás cuando un nuevo dolor, haya herido tu orgullo. Recuerdo aquellos labios que marcaron mi existencia, con las garras del engaño, que con saña y sin conciencia, me hicieron tanto daño. Mi amigo cantinero, no sabe de mi pena, no sabe que la quiero, que como mi condena, me mata su recuerdo. No sabe cuánto lloro, y que con toda mi alma, ni vuelven la perdono. Amigo ya no tomes, me dice el cantinero, mi mal ya no se cura. Ya no tengo remedio, de blanco y entre flores, de mis brazos se entregó. Y fingiendo mil amores, y jugando, con mi vida, vilmente me engañó. Hazme caso, Fernando, ya no tomes, ya no tomes, eso ya no tiene remedio, ya no la llores, hermano. Mi amigo cantinero, no sabe de mi pena, no sabe que la quiero, que como mi condena, no sabe que la quiero, 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 y que con toda mi alma, ni vuelven la perdono. Amigo ya no tomes, me dice el cantinero, mi mal ya no se cura, ya no tengo remedio. Amigo ya no tomes, me dice el cantinero, mi mal ya no se cura, para enseñarte que soy muy hombre, voy a alargarme lejos de aquí, y si pronuncias por ahí mi nombre, puedes contar que yo te perdí, al fin y al cabo que ya te quise, y si me culpas de lo que te hice, ya todo el mundo sabrá por qué. Me voy volando en un aeroplano, porque de plano quiero olvidar, ya no me importa que te hagas volar, como las bolas del ancho mar. Ya estoy sintiendo que voy volando, ya no pretendo volverte a ver, y tu recuerdo lo iré borrando, con las caricias de otra mujer, entre las alas de un aire plano, entre las nubes te digo adiós, si por la buena nos separamos, no habrá rencores para los dos. Me voy volando en un aeroplano, porque de plano quiero olvidar, ya no me importa que te hagas volar, como las olas del ancho mar. Me he dado cuenta que la gente que platica, muchas veces me critica sin motivo y sin razón, es que a los hombres yo me los traigo de un ala, y he sentido que me cala semejante acusación. Todos me gustan las razones bien sobradas, no conviene ser casada, esa es mucha aburrición. Gozar la vida con casados y solteros, con chamacos embusteros, de los 20 hasta el tostón. Si soy así, así, así que voy a hacer, 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 me gustan todos, pues por algo soy mujer. En el amor, 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 hay que gozar, gozar, gozar. Soy pispireta y me recuadra vacilar. Soy pispireta con los hombres atrevidos, si se muestran decididos, no mal les digo que no. Pero hay un hombre que me alegra si me quiere, si yo soy la que prefiere, de seguro me ganó. Yo voy a darles para todas un consejo, el amor que se hace viejo, se resuelve en el montón. El que vacila, la mujer que se enamora, su perencia la demora para dar el azotón. Si soy así, así, así que voy a hacer, 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 me gustan todos, pues por algo soy mujer. En el amor, 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 hay que gozar, gozar, gozar. Soy pispireta y me recuadra vacilar. Cuando quieras marcharte de mi lado, no lo cuentes, no lo andes platicando. No más vete, y no voltees la cara. No me mires, si me quedes llorando. Si tú piensas, que todo ha terminado. Y en tu vida, solo salgo sobrando. Yo me largo, no volvería a buscarte. Aunque solo mi pecado fue adorarte. Juro el dolor, que el destino nos separa. A quien damos la vida por entero. Nunca quise, así como te quiero. Más tú, en cambio, me abandonas por dinero. Yo soy pobre, no puedo retenerte. Tu cariño, hoy se compra con oro. Yo te dejo marchar, aunque te adoro. Y a mi alma, te resino a perderte. Juro el dolor, que el destino nos separa. A quien damos la vida por entero. Nunca quise, así como te quiero. Más tú, en cambio, me abandonas por dinero. 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 Ahora comprendo todo el baño que te hice, ahora comprendo lo que duele a una traición. Júgate limpio sin el barco del malvado que te arrancara tu sincero corazón. Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo, es un castigo que jamás lo arrancaré. Hoy aunque me oye en los mares de mi llanto, quiero que sepan dejar de vivir traición. Ahora comprendo todo el baño que te hice, ahora comprendo lo que duele a una traición. Júgate limpio sin embargo y el malvado que te arrancara tu sincero corazón. Te dicen todos los días, mi vida, que mi cariño te engaña. Pero son puras mentiras, te adoro con toda el alma, pero con los de tu casa, mi vida, ya ves las cosas como hagan. Se encuentran los caracoles, mi vida, por millares en las playas. Pero como estos amores, no como quieran los hallas, como son de los mejores, mi vida, se mueren, pero en la raya. Como quisieran que no existiera, para darse gusto y hasta bailar. Como quisieran que me muriera, pero ni muerto me han de olvidar. De qué le sirve a la luna, mi vida, de qué le sirve al lucero. Salir de noche y presuman que tienen tantos destellos. Y saliendo el sol, su padre, mi vida, acaba con todo sello. Si las miradas mataran, mi vida, ya me habrían hecho pedazos. Porque si me dispararan, me matarían en tus brazos. Ay, qué miradas, miradas, mi vida, ¿por qué te llevo del brazo? Como quisieran que no existiera, para darse gusto y hasta bailar. Como quisieran que me muriera, pero ni muerto me han de olvidar. Te he de buscar, un día te encontraré, te he de buscar por mar y tierra. Llevo en mi pecho un sentimiento tan profundo, que solo tú, mis penas de saber. Juntos los dos, vivimos tan felices, cuando el destino tan cruel nos separó. Desde ese día, soy un judío errante, que solo paga en busca de tu amor. Aunque la noche sea gris, aunque los árboles me lloren, aunque el viento me reproche, mi luz queda sin fin, hasta que encuentre la paz. Y estrechándote en mis brazos, comprendiendo que aunque viejo, volvemos a empezar. Aunque la noche sea gris, aunque la noche sea gris, aunque los árboles me lloren, aunque los árboles me lloren, aunque el viento me reproche, mi luz queda sin fin, hasta que encuentre la paz. Estrechándote en mis brazos, comprendiendo que aunque viejo, volvemos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós, linda morena, ya me desquido de ti, me voy para otras tierras, y siento dejarte aquí, No sé ni cuándo vuelva, ni el tiempo que pasará, en que yo me encuentre ausente, teniendo siempre en mi mente, el recuerdo de tu amor. No quiero verte sufrir, por favor ya no me llores, haz recuerda mis amores, sin tristezas ni dolor. Que cuando regrese aquí, y que vuelva a estar contigo, uniremos los destinos, de este inmenso y gran amor. No quiero verte sufrir, por favor ya no me llores, haz recuerda mis amores, sin tristezas ni dolor, que cuando regrese a ti, y que vuelva a estar contigo, uniremos los destinos, de este inmenso y gran amor. Si me cortan los brazos que tengo, yo voy a matarte con unas miradas. Te borras de aquí de mi vista, me voy a tirar a las puras andadas, para ver si te encuentro perdida, y con lindos ojos darte puñalada. No podrás escapar de este mundo, sin antes pagar, todito con creces, puede ser que yo tenga mis brazos, y puede entregarte lo que tú mereces. Porque al verme, sin brazos de burlas, y con tus miradas, siempre me aborreces. Trataré de que tu nombre si acabe, ni seña siquiera, queden de tu cuerpo. Cuando sepan, que yo fui el culpable, tendré muchos años, yo también de muertos. No podrás escapar de este mundo, sin antes pagar, todito con creces, puede ser que yo tenga mis brazos, y puede entregarte lo que tú mereces, y puede entregarte lo que tú mereces. Porque al verme, sin brazos de burlas, y con tus miradas, siempre me aborreces. Trataré de que tu nombre si acabe, ni seña siquiera, queden de tu cuerpo. Cuando sepan, que yo fui el culpable, tendré muchos años, yo también de muertos. Muchacha del mar, que a tu playa me invitaste a soñar, y así disfrutar. Las delicias del sol, y las aguas, de tu rincón sensual. Tu cuerpo, tirado en la arena, mostró tu belleza serena. Entonces, en un beso ardiente, fundimos todas nuestras penas. Haciendo un cariño sincero, que nunca podrás olvidar. Porque te quiero, te quiero, muchacha del mar. Linda muchachita, que conocí, allá por la playa, yo la vi. Linda muchachita, que conocí, allá por el marriot, yo la vi. Tu cuerpo, tirado en la arena, mostró tu belleza serena. Entonces, en un beso ardiente, fundimos todas nuestras penas. Naciendo un cariño sincero, que nunca podrás olvidar. Porque te quiero, porque te quiero, muchacha del mar. Lista muchachita, que conocí, allá por la playa, yo la vi. Linda muchachita, que conocí, allá en Papagayo, yo la vi. Linda muchachita, que conocí. Linda muchachita, que conocí. Ayer la roqueta, yo la vi. Linda muchachita, que conocí. Linda muchachita, que conocí, allá por la playa. ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, cuando la traigo amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila. Pues pa' mí no vale nada, me van a secar el mar. Me van a secar el mar, me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto. Si al cabo yo sé llorar. Si al cabo yo sé llorar. Pero no más que me aguanto. Si al cabo yo sé llorar. Si al cabo yo sé llorar. Si al cabo yo sé llorar. Yo sé llorar. Si al cabo yo sé llorar. Si al cabo yo sé llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.